El mundo es de cambiar para ir a un futuro ideal Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez sobre Hanyo no Yasha Hime del cual si lo sé no hablábamos hace mucho tiempo pero la razón para este nuevo vídeo es que hace muy poco se reveló el primer trailer de Hanyo no Yasha Hime si lo sé estaba en bastante mala calidad no pudimos apreciar bien la animación de este anime y se me hizo algo raro que no lo sacaran en buena calidad a pesar de todo este revuelo pero bueno hay que esperar para poder ver realmente cómo se va a animar esta increíble serie pero eso sí lo que sí se nos reveló son los diseños de nuestras tres protagonistas los cuales sin duda me gustaron bastante creo que también se nos resalta de la personalidad que va a tener cada una de ellas pero eso sí lo más importante y lo que me llamó más la atención en este trailer es la aparición de Moroja y más que nada cuando se nos muestra su espada ya que en esta podemos ver una marca de dragón y se vio bastante interesante la utilización que hizo sobre ella para eso he creado algunas teorías que me gustaría que escuchen y bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con la teoría primero que nada se nos revela y ya está confirmado que esta espada portada por Moroja se llama Kurikaramaru y hay una pequeña posibilidad de que pueda estar basada en Kurihara-hen que es una espada muy famosa de la mitología japonesa esta es asociada a la transformación de un dragón la Kurikaramaru de Moroja tiene la imagen de un dragón en su hoja por lo cual nos podría decir que están relacionadas y bueno ahora sí en Inuyasha se nos mostraron varias espadas importantes a lo largo de la historia obviamente portadas por los dos hermanos Inuyasha y Seishomaru primero hablando sobre colmillo de acero la cual sabemos que poseía un enorme poder tanto que hizo que estos dos hermanos se pelearan por poseerla pero realmente esta espada le pertenecía a Inuyasha hablando más directamente sobre su poder sabemos que poseía la habilidad de adquirir las características de lo que cortara por lo cual esto le hacía una espada completamente valiosa pero eso sí la característica principal por la que le fue dada a Inuyasha es porque lo ayudaba a controlarse y no dejar que su sangre demoníaca lo controlara por lo cual esa es la razón de que Inuyasha poseyera esta poderosa espada otra de las espadas más importantes que nos mostraron en el anime de Inuyasha es colmillo sagrado la cual era poseída por Seishomaru y como sabemos al principio de todo se nos mostró que era una espada inútil o al menos era lo que Seishomaru creía al principio pero más adelante en la historia se nos reveló que esta espada poseía una gran habilidad ya que esta arma era capaz de cortar fantasmas y seres del otro mundo y no solamente eso sino que también era capaz de revivir a los muertos y curar a los vivos y de hecho se nos mostró por primera vez su habilidad cuando Seishomaru revivió a Rin en el ataque que hizo Koga a su aldea además de que más adelante también se nos reveló que esta misma espada era una extensión de colmillo de acero y había sido forjada también por Totosai además algo importante sobre estas dos espadas es que ambas fueron dadas a los hermanos por su padre colmillo de acero para Inuyasha y colmillo sagrado para Seishomaru y esto justamente nos revela uno de los orígenes de las espadas y ahora pasando con la última espada la cual es colmillo explosivo esta es un arma perteneciente a Seishomaru y a diferencia de las otras dos que ya he mencionado ella siempre formó parte del propio cuerpo de Seishomaru sin embargo al comienzo él no era capaz de manifestarla debido a la obsesión que poseía por adueñarse de colmillo de acero y no fue capaz de poseerla sino hasta el mayor momento de vulnerabilidad de él y es ahí donde esta espada hizo su gran aparición y con ello también logró reconstruir el brazo que alguna vez Seishomaru había perdido por culpa de Inuyasha además de que se le considera la espada más poderosa y destructiva del mundo de Inuyasha incluso superando al propio colmillo de acero además de que como ya dije esta espada tiene un origen diferente a las primeras dos ya que ellas fueron dadas por su padre y originadas principalmente por este lo cual es muy diferente a esta que fue creada por el mismo Seishomaru es aquí en donde se me ocurre algo muy importante y es que a pesar de que ya sabemos el nombre y el diseño de la espada que tiene Moroha no sabemos cuál es su origen o sea el cómo ella pudo obtener esta espada es por eso que analicé las tres espadas más importantes que hemos visto que es colmillo de acero, colmillo sagrado y colmillo explosivo llegando a la conclusión de que Moroha pudo obtener a Kurikaramaru de alguna de estas dos formas primero analizando la posibilidad de que ella haya podido crear sola a Kurikaramaru tal como lo hizo Seishomaru con colmillo explosivo esta posibilidad la descartaría muy rápidamente debido a que Seishomaru tomó mucho tiempo para que él pudiera crear esta espada debido a que tuvo que superarse a sí mismo y para esto tardó muchísimo y a diferencia de esto Moroha no creo que haya vivido tantas cosas como para poder crear esta espada por su propia cuenta por lo cual yo descartaría esta posibilidad ahora pasando con lo segundo que es que alguien más se la haya dado y obviamente este sería Inuyasha por lo cual es muy posible que Kurikaramaru haya sido creada con un colmillo de Inuyasha lo más probable es que si esto es cierto él se la haya dado como regalo de nacimiento o algo por el estilo además de que también cabría la posibilidad de que cuando él desapareció de alguna forma logró darle un colmillo de él a Totosai para que este forjara una espada con él y más tarde se la pudiera dar a su hija para que ella pudiera protegerse con ella además de que pudiera poseer un recuerdo de su padre Kurikaramaru podría tener una segunda utilidad la cual sería el sellar la sangre demoníaca que posee Moroha ya que a pesar de que ella posee muy poca sabemos que es una cuarta parte demonio aún así creo que necesitaría algo como esto esto es debido a que como sabemos ella sigue siendo un demonio y también se nos revela la información de que ella en algunos momentos cuando usa una pintura roja y se pinta la cara saca un lado más agresivo lo cual nos podría decir que se transforma o sale a relucir su parte demoníaca es por eso que tal vez esta espada Kurikaramaru pueda lograr que ella controle esta forma y esa sea la razón por la que necesita algo para poder sacar este poder además este hecho sale a relucir algo más y es que sabemos que tanto Towa y Setsuna son mitad demonio por lo cual sería lógico que ellas poseyeran alguna arma o algún objeto que les ayudara a controlar esta parte demonio es por eso que pienso que tal vez la lanza que posee Setsuna sea el arma que le ayude a controlar esa parte demoníaca y por otro lado Towa no hemos visto que tenga algún arma que le ayude con esto o algo que lleve siempre con ella por lo cual no sé que sea lo que le ayude a controlarse claro está que esto se debe a que Towa no pasó mucho tiempo en el pasado por eso posiblemente no le pudieron dar algún objeto como este y por otro lado que no haya tenido algún momento de descontrol puede que se deba a la vida tranquila que ha llevado en el mundo humano moderno por lo cual es una posibilidad bastante grande del por qué no perecente signos de la sangre demoníaca que lleva dentro además la razón por la que menciono esto es porque como ya dije ellas son mitad demonio y se me hace algo ilógico que ellas no lleven algo que las controle tal como Inuyasha ya que él también lo era y creo que si no hacen algo como estos sería bastante raro y dejaría en un poco desventaja a Inuyasha pero bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué piensan sobre este vídeo y si creen que tal vez Kurikaramaru cumpla alguna de estas características ustedes qué piensan pero bueno ahora sí antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo así que muchas gracias a Alex Álvaro Ricardo Gabriel Robert Rodrik Kalele Sioux Dinerillo Toga Jimiko y Alexander C muchas gracias a todos ustedes y ahora sí sin nada más por añadir bye 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 Kalele Sioux Dinerillo Gracias por ver el video.